Tú y yo trabajaremos todo esto juntos Vale, mi duda es a dónde te irás si tienes que buscar a los dos Vale Algo mucho mejor, ¿tú qué crees? Vamos, no tenemos tiempo para perder Pues vámonos, no hay tiempo que perdure Como dijo mi amigo Teddy, bro Yo te digo, ya te digo yo El Teddy está poseído porque vio En el canal hay un trocito Puede ser Puede ser, puede ser, ¿quién sabe? Todo puede ser en esta vida, ¿eh? Ay, estamos de nuevo en la casa, bro, me da miedo Vamos a sembrar terror Caos en la ciudad, ¿a poco no? Creo que tenemos que estar en silencio ¿Tú crees, Teddy? ¿Tú crees? Vamos a ver qué pedo Me hacen recuerdos que está detrás de estas raíces Vale Ah, rompecabezas, curioso Cortan piezas Vale Muy bien Muy, 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 muy Muy, muy, muy Muy, muy, muy Eh, sí, bueno ¿Qué tengo que hacer? No puedo saltar No puedo meterme por aquí Puedo mover esta silla ¿Pero de qué me sirve? Ah, mira, aquí hay uno Uno Ok Intenta interactuar con el dibujo de la pared A ver A ver Eh, juzú Se levantó bien feo Ok, nada más es ese Entonces También se van a poder mover estos Quiero imaginar O no ¿Abrí estos? No Vale Aquí hay un cajón Puede ser que Ah, por favor No hay nada ¿Verdad? No A ver ¿Y acá? A ver Vamos a colocar la pieza A lo mejor Colocando la pieza Como que se desbloquea Alguna zona No Es correcto Es lo que yo pensé Vale Vámonos para acá Pues Vale Ok Ya estamos de nuevo En un bosque Que da miedo Pero Pero bueno Causando terror Siempre De las 24 7 Bro Momentum Mario 64 Si a huevo Me pregunto A donde lo habrán sacado Vale 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 Es aquí como Un Vale Quiero que te subas Maldito niño Vale Ahí te digo que Había una forma Más fácil De meternos Ok 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 Que rollo Hay como que Burbujas Ahí en el agua Ok Tenemos que entrar Me imagino que Tenemos que entrar Por aquí Pues lo normal Básicamente No Vamos a entrar Por aquí A ver Voy a interactuar Aquí con todas Las hojas A ver si hay algo No Vale Bajamos Vale No me preocupo Ok Vale Vale Entonces Bajamos Por aquí Pero yo quería saltar Bro No salto Bueno Problemas técnicos Yo pensé Yo pensé que iba a saltar Pero te juro Que le iré al espacio Y dije ¿Y este por qué no salta? Pero ya creo que Entendí que Debo empujar Esta vaina para allá Vale Perfecto Vale Todo bien Vale Perfecto No Es que soy un pro Vámonos Ok A ver ¿Crees que salga volando? No Aguanta Espérate No Olvídate O no sé Está medio raro Este pedo Tengo miedo Una telaraña Por aquí Hola ¿Cómo andas? ¿Cuánto tiempo? Estoy ocupado Estando ocupado Con mis cosas Eres un grande Cody Hace bastante Bastante tiempo Perro Pero no te preocupes No pasó nada Sé que eres un grande Y eso es lo importante Vámonos Abrimos esta vaina Y ahora Vale Vámonos Perfecto Pues Ya Fíjate que Ya se me quitó Como el miedo O sea Si tengo Poquito miedo Pero Pero no el mismo Vaya Ahora es como Que menor No sé si me entiendes O sea No siento que Esté dando Tanto miedo O sea Si Hay mucho ruido Y todo el pedo Pero Solamente Hay que pensar Que no es nada Malo Y no pasa nada ¿Sabes? Bueno Ahí sí pasa Porque la cagué No me acordé Que no había Un tablón Ahí en medio No No Te juro Que no me acordé Que había un tablón Rayos Ahí vamos De nuevo Ay Que elegancia La de Francia Vámonos Ahora sí Güey Más aparte ¿Qué haces despierto Güey? Allá debe ser Bien tarde ¿No? Güey La madrugada Y todo el pedo ¿No? O no No es tan tarde Según yo Sí Según yo No sé Perfecto Aquí mero ¡Ablas! Estamos ready Maldito niño Se vuelve a caer Le doy ¿Vale? ¿Vale? Perfecto ¿Te gusta jugar bebés? No güey ¿Se cayó solo el burro? No nos entretengamos mucho Dice el Dice el compa Teddy Vámonos Ok Ahí se ve algo extraño Usted sí viene siendo Más de terror Se escucha como que algo se está moviendo ¿Verdad? Venga tu roña Pais Ok Vale No pasa nada Tranquilos No nos pueden causar terror Nosotros somos el terror Bro Venga tu roña Ahora me regreso Yo soy yo Venga tu roña Vale 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 Imagino que hay que mover la silla Aquí Aquí Ok Ok Perfecto Vale Ok Se escuchan ruidos No pasa nada Ustedes tranquilos Nada Nerviosos Nada de nerviosismo No pasa nada bro Nos asomamos por la ventana Para ver ¿Qué es eso güey? Ok El vato ya nos vio ¿Sabes? El vato ya sabe Que estamos aquí Venga tu roña Vale Como que Se comen algo ¿No? ¿O qué? Es como que Este es el cuerpo Este es el cuerpo Y esta es la cabeza No sé Era calamardo Tordelini Vale 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 Aquí ya no hay nada Vámonos por acá Pues ¿Y? A mí no me andes gritando Perro Pues no ves quién soy Soy el terror Vale 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 A ver Aguántame Te juro que estoy haciendo muchos círculos con el mouse ¿Eh? Para que esto funcione No sé para qué quiero agua La verdad Pero si aquí me los piden Eh no aguanta Aguanta Parece más Parece más El elefante Y el otro niño Ah chingada bro Sube por favor ¿Cómo me cuesta hacer esto? ¿Cómo me cuesta hacer esto? A ver ya Sí Ahí ya tenemos la pieza Eh Un triángulo Un triángulo ¿Era por aquí? Es que mira Aquí me dice algo de un triángulo bro ¿Y dónde hay triángulos aquí bro? Yo pensé que era un hongo ¿No? Un hongo según yo Eh ¿Por aquí? ¿Por acá? No Por aquí salimos ¿No? Eh El teddy no dijo nada Cuando se apareció la cosa esa ¿Verdad? Pinche teddy culo Lo único que se me ocurre Es subir por el tronco Güey Pero no No me da interacción No tengo nada en el En el inventario Solamente tengo la pieza de Del rompecabezas ¿Sabes? Al menos que tenga que sacar algo de aquí Hay otra cosa Que tonto ¿Cómo no los vi? ¿Cómo no los vi? Mejor dicho Pero bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos recios! ¡Una toroña! ¡Terry! Ok Como que Aguanta A ver Algo está pasando Estamos de acuerdo Algo pasa cuando Cuando estamos cerca de él Vale Me voy a meter Me voy a meter por aquí Vale Tranquilos Vale 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 Se los come bro Mira, tiene como un salero Bueno, digo yo que es un salero No sé Ok, entonces Necesito que no quepa por aquí Vale, tenemos que encontrar La llave de cubo ¿Me aviento o qué? Estoy muy nervioso ¿Pero qué somos nosotros? Somos el terror bro Nosotros sembramos el terror Ahí vamos, tranquilos No hay prisa Pero si es más rápido, mejor ¿Qué? ¿Por qué nosotros sembramos terror? Dale pues Inga turroña ¿Quién? ¿Por eso? ¿Quién? No sé bro Están tocando Pero no sé de dónde ¿Sabes? No sé de dónde viene Miércoles Ahí está el cubo bro Venga turroña Algo se está moviendo Es la chingada Tengo un chingo de miedo Ok Esperemos a que se relaje este pedo Vamos a ponernos a Teddy enfrente Se escuchó que bajó al agua Me estoy miando Tengo un chingo de ganas De ir al baño Vale 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 Ok Algo me dice que Sí o sí Vamos a tener que ir al sonido Vaya por dios No podemos entrar Por donde venimos Y nada Que están tocando en tu casa No, no, no Güey No, no, no Venga turroña Si acaso me meto aquí ¿No? No A ver si me estoy miando Güey Eh No No creo que pase nada Aunque se escucha Como que algo camina ¿Me entiendes? Porque a veces hay mucha luz En tu cámara Porque la tengo con luz dinámica Eso significa que Cuando Cuando yo me acerco mucho a la lámpara La cámara trata de compensar La luz que hay ¿Me entiendes? Entonces Como que tarda unos segundos Para detectar Que ya estoy más cerca O que estoy más lejos Y me acomoda la luz Por eso A veces Se ve mucha luz Venga turroña Se cayó el niño Vale Entonces por ejemplo Si yo hago esto Según yo Si yo hago esto Se ilumina ¿O no? O que ve como un ridículo ¿No? No, no sé La verdad Pero si Según yo Es por eso Vale Vale Vámonos Que den ridículo ¿Verdad? No era así O si Lo que pasa es que Aquí en la ventana Va a estar el compa No Vámonos 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 Corre 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 Ábre la maldita Ventana Ábre la maldita No me vas a venir A causar terror A mí Carnal A su madre Créeme que tuve mucho miedo Bro Amoros Conchetumare El Teddy No dijo nada Ni Cuidado a la izquierda Cuidado a la derecha No dijo nada El maldito Teddy Asqueroso Puerco Cuidado a la izquierda